Bienvenidos a una edición más de Soy Golfista, un programa dedicado y específicamente centrado en el mundo del golf latinoamericano y del golf que nos enseña la revista Soy Golfista, que pueden ustedes encontrar en soygolfista.com.co y esto es Coaching Golf Radio y Televisión. También saludos a los que ya nos están oyendo a través de Radio Televisión Golf y ya les digo que en muy breve también habrá un tercer canal que se llama Televisión Golf y todo soportado con una página web, pero eso ya se lo contaré la semana que viene. Ahora presentar a mis amigos, a las personas que han venido aquí a charlar conmigo y a contarles a ustedes una serie de cosas muy importantes y que a mí me parecen muy interesantes. En primer lugar el nuevo, el que acaba de llegar, Felipe Sosa Díaz. ¿Qué tal estás, Felipe? Muy bien, muchas gracias Mariano. Pues aquí muy contento con tu programa, pues no lo conocía la verdad. Y bueno, y a través de Rodri, con toda la revista digital que tiene SoyGolfista.com, pues a tus órdenes, yo hago parte del comité editorial de la revista y pues estamos centrados en todo lo que es la difusión del golf. De otra manera y dándole un corte un poco diferente a la parte meramente noticiosa, siempre buscamos ángulos diferentes. Pero bueno, ya Rodri, pues tú ya sabes cómo es la cosa, él te podrá contar, Rodrigo, cómo hace todo. Pero aquí para hablar los últimos pormenores, en la parte, tengo entendido que es en la parte, digamos, colombiana, a esa simbiosis entre el Estado y la empresa privada de alguna manera, o sea, las federaciones o empresas pues de carácter, entonces que se están presentando acá en Colombia y que se pueden, se pueden estar dando en otros países, sobre todo latinoamericanos y seguramente en uno que otro en Europa, pero es interesante presentar, pues me imagino que esa es la idea, presentar como el conflicto que se está dando de intereses por todos los lados. Entonces, pues bienvenido, pues acá tus órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias. Rodrigo, o sea, Rodrigo Javier Camargo, ¿qué tal estás? Muy bien, Mariano, muchas gracias. Muy, muy, muy buenas tardes colombianas para toda tu audiencia europea. Muy contento de tener a Felipe, que es nuestro compañero de redacción en la revista Soy Golfista. Y efectivamente, el número 74 de la revista que salió el viernes pasado, trae como primicia en su portada una denuncia que hace la revista con respecto a una injerencia indebida de la clase política colombiana en el golf nacional, de tal manera que pretenden por un episodio político desestabilizar una de las federaciones más completas, más organizadas que tiene el deporte colombiano, como es la Federación Colombiana de Golfos. Te estoy perdiendo, no sé si... Te estoy perdiendo un poco la comunicación. Vas a tener que repetir lo que estabas diciendo. Sí, yo también... Rodrigo, te estamos perdiendo. Tu comunicación ha ido muy mal. Y si quieres, comentamos por eso, con sus incidencias, con sus detalles... Muy mala la comunicación, se ha ido, se ha caído. La de Felipe está perfecta, pero la tuya tienes problemas. A ver, ahora... ¿Está mejor ahora? Muchísimo mejor, pero es un problema de que se caía la conexión. Sí, como de Internet. El Internet, exacto, sí. ¿Ahora sí está mejor? Hablabas de una injerencia política, hasta ahí hemos podido oír. Yo creo que Felipe ha oído lo mismo que yo. Sí, sí, correcto. Y además yo he leído el artículo, y es Felipe Harker, que también es miembro de la revista, de una manera de columnista de la revista, como yo, ¿no? Y es un tema político a través de una página de Facebook, en la cual hace unos comentarios privados y personales, ¿no? Y desata un problema que puede afectar a los jugadores independientes o no adscritos a un club, ¿no? Y a un montón de escuelas de golf que se centran en ese campo de prácticas, ¿cierto? Sí, correcto. Esa es la denuncia, una injerencia indebida de la clase política colombiana en una de las federaciones más completas y más organizadas que hay en el deporte colombiano, que es la Federación Colombiana de Golf. De manera que ese es el tema de portada y con mucho gusto lo compartimos con ustedes y con tu audiencia, Mariano. Pues a desarrollarlo, que los que los estáis viviendo sois vosotros dos y las opiniones. Yo, evidentemente, leo a Felipe, me parece un tío muy ecuánimo en todo lo que dice. Aquí pasa... Los temas políticos han llevado a hacer desaparecer un campo de prácticas que estaba en medio de Madrid por una injerencia política y al final acaba con el campo. Así que esto me lo conozco, pero no conozco lo vuestro. Y yo creo que la audiencia les va a interesar. Aún siendo muy regional, muy nacional, es un tema que afecta siempre a todo el mundo, ¿no? Yo quiero, si se puede, aportar desde otro ángulo. Realmente yo tengo, digamos, una visión, digamos, diferente. No en el sentido de que estoy en algún otro bando, digamos, sino que hay un problema de raíz. Es decir, el problema de raíz es, como te estaba tratando de, y ahorita voy a esplayarme en desarrollar esa idea, es que hay una especie de connivencia entre la parte del Estado y la parte privada. Me imagino que todas las federaciones en todo el mundo son lo mismo. Es decir, son privadas en el sentido de que sus socios aportan una membresía anual, digamos, se les dan unos hándicaps, en fin. Hay todo tipo de desarrollo en tema del golf y tal. Ellos dependen de la publicidad, todo eso. No tienen ánimo de lucro, pero por supuesto, pues, tienen unos sueldos, tienen... Es decir, ellos tienen que pagar, pero digamos que no hay un... Es simplemente la idea de que el golf se expanda lo más posible. Y a su vez, el Estado, digamos, de cierta manera, en el caso colombiano, a través de Coldeportes, a través de los impuestos, de la venta de productos nocivos, como pueden ser el cigarrillo, el alcohol, el tabaco, todo ese tipo de cosas, digamos que da unos aportes. Hasta ahí está todo bien. Para mí, ¿dónde está el pecado? El pecado está en que las federaciones o inclusive los mismos clubes particulares, y ya después voy a extenderme, en cierta medida no hacen la tarea completa. Es decir, lo ideal es que las federaciones tuvieran sus propios campos de práctica, que fueran dueños de sus propios campos de práctica. En esa medida, no se cruzan, digamos, con la parte del Estado, y se puede hablar duro, se puede hablar fuerte, como se dice en Colombia, y se puede decir lo que uno quiera decir. Es decir, dicho en otras palabras, el Real Madrid es dueño de su estadio. El Barcelona es dueño de su estadio. Punto. Y se acabó. Y habla lo que tiene que hablar y decirle lo que sea el alcalde sin problema. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia. Resulta que en Colombia, la alcaldía, a través del Instituto de Desarrollo de Recreación y Deportes, digamos, es el dueño de los terrenos. Es el dueño, digamos, de toda la parte del bien mueble y del bien inmueble también. Y le da en convenio, pues hace unos convenios, unos contratos por unos años y tal, y se lo da al gol. ¿Pero qué pasa? ¿Quiénes son los dueños de eso? Pues los que fueron elegidos por votos. O sea, el alcalde fue elegido por votos y a su vez el alcalde tiene una directora que también seguramente será de su partido político. En fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, dicho en otras palabras, vulgarmente, ellos son los dueños del balón. Claro. Son los dueños del balón. Entonces, en un mundo, y yo le decía a Rodrigo, en un mundo digitalizado, inclusive, inclusivo, perdón, y donde todo está globalizado, que yo en mi Facebook o en mi WhatsApp empiezo a hablar mal de, pues, por diferencias políticas, ni siquiera... Felipe, Felipe, perdón la interrupción y permítanme explicar qué es lo que pasa, porque la audiencia no lo sabe. Claro, venga. Bueno, listo, perfecto. El tema es el siguiente, el tema es el siguiente. La directora de Coldeportes es contactada por un jugador profesional de golf que tiene vínculos con la Casa de Nariño, que es el lugar de residencia del presidente de la República. Por esa cercanía con el presidente, se siente el golfista con derecho a llamar a la directora de Coldeportes y reclamarle por un hecho aislado, que es el siguiente. Un funcionario, un funcionario, un alto funcionario, que pertenece a la Federación Colombiana de Gol, escribe en su página personal, no en la página de la Federación Colombiana, sino en su página personal, escribe una o varias críticas contra el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y lo dice públicamente y seguramente incita a movimientos de derecha. No, yo realmente no tengo contacto exactamente con la página personal de él, pero este jugador profesional llama a la directora de Coldeportes y le dice, en palabras más o palabras menos, yo quiero protestar porque el funcionario de la Federación de Golf está hablando mal de nuestro gobierno y eso no nos parece bien cuando ellos tienen un contrato con el gobierno, los golfistas, en donde explotan comercialmente un campo de golf, de manera que, digámosle abiertamente a ellos, que o corrigen esa situación o es posible que pierdan el contrato de explotación del campo de golf. Eso es la situación. Un problema absolutamente político. Más a mi favor. Es que yo entiendo, y yo no estoy diciendo ni mucho menos, yo lo que digo es, se mezclan las dos cosas y se enturbia el ambiente. Pero vuelvo y repito, no pasaría eso si la Federación tuviera sus propios campos de golf. Lo que pasa es que acá en Colombia pasa lo mismo. Por ejemplo, el Club de los Millonarios, el Club de Santa Fe, que son los dos equipos profesionales, el equivalente al Atlético de Madrid. Sí, el Millonarios jugó Diostéfano, así que fíjate si sé dónde están Millonarios. No son los dueños de sus estadios, es la alcaldía. Y ellos pagan, ellos pagan, claro, es un poco diferente lo que tú quieras, pero a eso es a lo que yo voy. El problema es de raíz. El problema es que la Federación, por A, por B o por C, o porque no tiene los recursos, o porque no ha logrado tenerlos, o porque, no sé, en fin, el metro cuadrado está muy caro en la sabana de Bogotá. Por miles de razones, el caso es que la Federación no tiene su propio campo de práctica. Le toca acudir al Estado. Y el Estado le hace unos convenios al año. Y le dice, listo, usted explótelo. La cafetería, el campo de golf, el profesor, las clases de golf. Y usted quédese con los ingresos, ¿me entiendes? Entonces, para mí, para mí... Ahora, yo no estoy diciendo que el funcionario de la Federación, por A ver, pertenece, no. Pero vuelve un poco a lo mismo. Todo está globalizado. Está bien, pero tú fíjate que el señor Trump ganó la presidencia a punta de Twitter. Sí, sí, ahora es así. Ahora es así. Estamos hablando de una cosa política y estamos hablando de un medio totalmente privado. Y hoy por hoy, el señor Trump gobierna desde Twitter. Él saca... No necesita hablarse con los ministros. Él desde Twitter. Y lo mismo en el otro sentido. Entonces, claro, yo entiendo lo de Rodrigo. Él habló privadamente en su Facebook. Facebook, sí. Pero a la gente le importa un rábano que sea Facebook, que sea... Hoy por hoy, ¿no? Estoy hablando de... Sí, enseguida la crítica se produce y se considera que es algo público. Que lo hizo a través de un documento público. Que lo hizo a través de un documento oficial. Que lo hizo a través de... Lo único cierto es que él, digamos, hizo un comentario antigobiernista. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues se la están cobrando. Se las... 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 No... No estoy diciendo que... No estoy diciendo que está bien. Eso es... Dejadme un momento. Que haga una pequeña paradisa. Lo retomamos ahora de vuelta y hablamos de... Incluso os cuento el lío que hay aquí también en España con ciertas cosas de esas. En un campo que el Ayuntamiento de Madrid ahora dirige. Y como ha entrado una izquierda radical. Quieren cambiar el campo de golf y poner vacas a pastar. Una cosa demencial. Pero es así. Es lo que hay. Lo que conllevan los políticos. Claro. Claro. Y no la gestión correcta de cada una de las cosas. Y por cierto, hablamos de alquileres. Con lo cual recuerden, Centuri 21 está a su disposición para encontrar alquileres, para encontrar propiedades, para encontrar terrenitos, para plazas de garaje. Por favor, presten atención a Centuri 21 Antilla y tienen ahora un pequeño mensaje en el cual seguro que van a encontrar lo que buscan. Y volvemos ya mismo, junto con el resto de mensajes, por supuesto. Ya mismo volvemos. Chao, chao. Centuri 21 Antilla. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos. 18 retos. 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible en nuestras webs www.coaching-golf.es Así como www.coaching-golf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño. Ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. De nuevo aquí. Gracias por oír estos mensajes, estas recomendaciones tan interesantes. Nosotros las estábamos oyendo y estábamos hablando precisamente de esa situación de alquileres. Yo os comentaba antes de acabar y también mientras que estábamos oyendo los mensajes y los recordatorios que, bueno, en Madrid hay un problema también, en el cual una formación política de extrema izquierda, que se ha hecho con la alcaldía de Madrid, con un apoyo de una serie de fuerzas más, pues quieren cambiar un campo municipal que me permitía acceder a la gente con mucho esfuerzo, pero con un tiempo... A veces se tardaba 25 años en llegar ahí, pero se llegaba, porque es un campo de muchos años atrás y la gente entraba como socio dentro de un precio muy razonable y podían jugar al golf y son dos campos de golf muy buenos, muy bien cuidados, el campo de la Villa de Madrid y el club de golf Villa de Madrid. Y esta formación política quiero convertirlo en pasto para vacas y... es que es ridículo. Y en talleres de escuela y que la gente pueda hacer sus huertitos en los campos de golf y cultivar tomates, peras o lo que les dé la gana o lo que puedan cultivar. Entonces, bueno, no son gestores. Yo creo que la gente que entra... Pero de fondo es la crítica entre la injerencia de una fuerza de poder con otra fuerza de poder. Claro, claro. A través de amenazas, a través de presiones indebidas de esas fuerzas. Eso es lo que no está bien. Eso es lo que es indebido. Debe existir un respeto por la ejecución del trabajo de cada una de las partes. Lo que la revista denomina la cizaña. La cizaña viene... Se puso de moda en Colombia porque el Papa vino a Colombia hace un mes, hace dos meses. Y lo que quiso... Uno de sus principales mensajes fue decirle a la sociedad colombiana que dejara de utilizar la cizaña para polarizar las fuerzas sociales que políticamente se están reventando en el país. Entonces, ese es verdaderamente el entronque de la denuncia de la revisa. Hay una injerencia indebida de los políticos dentro del deporte. Uno de los mejores deportes de organización que hay en Colombia. Y están a hacer... Si se les permite, Mariano, si se les permite, van a hacer colapsar la organización administrativa de la federación por un argumento político de que a alguien no le gustó un comentario... Es que es curioso y perdón, en Twitter todos los periodistas, las personas que tienen que ver con el funcionariado y tal, tienen una coletilla, un mensajito. Las opiniones son mías y no del periódico. Las opiniones son mías y no de la organización a la que le pertenezco. Pero en Facebook eso no se hace. Y seguramente por eso le han atacado por ahí. En algo que se sobreentiende, que es personal, porque está a su nombre, no a nombre del secretario de la federación, que es al fin y al cabo lo que es. Claro. Sí. Es que, Mariano, yo... ¿Muy qué? Sí, sigue, sigue, sigue. No, no, es que se... No oí la frase, es que el internet está malo. Tienes mal internet, tienes mala conexión. No. Ese es el punto de Felipe, lo que me parece muy respetable. Es decir, él es un funcionario público y es un funcionario conocido de muy buena imagen. De manera que el hecho de utilizar su cuenta personal no lo disculpa de que no haya aceptación o crítica a su comentario. Él lo hizo de todas maneras. Pero su defensa es que lo hizo en su página personal. Ese es el debate. Ese es el punto. Claro. No, y yo estoy de acuerdo, es decir, yo estoy de acuerdo 100% con el artículo, digamos, que concibió Rodrigo. Es decir, no me cabe ninguna duda. Pero es que yo quiero ir más allá. ¿Cuál es la solución? La solución es que se deslinde claramente y que simplemente la federación, en este caso, porque estamos dando un caso particular, pero ojalá todas las federaciones, puedan tener sus propios campos de práctica, sus propios sitios de entrenamiento. En esa medida es lo que uno llama, uno se vuelve autosuficiente, puede decir lo que quiera. O cuál sería la otra solución. Vamos a decir que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, pues haga las canchas ellos, ellos hagan sus campos de golf y ellos lo administren y lo hagan. Esa sería la otra. Es decir, o que haya docentes donde los docentes están promocionando el golf. No me parece. Pero a mí me parece que esta, digamos, mezcolanza, en el buen sentido de la palabra, estas simbiosis entre Estado y privado, terminan reventando y pasa lo que estamos viendo. Es decir, yo a lo que me voy es a la solución. La solución, ojalá, en un futuro no muy lejano, después de lo que pasó, los directivos de la federación digan, oiga, no, es que, fíjense cómo nos embarraron los políticos, cómo nos metieron en un lodazal, cómo se están agarrando esto y tal. ¿Cuál es la solución? Compremos un campo de golf. Pues un campo de golf, no. Compremos un terreno y hagámoslo sin necesidad del Estado. No dependamos del Estado. Obviamente, sale más caro, es más difícil, hay que pedir seguramente recursos extras, pero para mí es la solución. Es la solución definitiva. Cuando uno es autosuficiente, Mariano y Rodrigo, uno puede hablar duro. Lo que es un poco complicado es uno estar viviendo en la casa de los papás a los 30 años, abrir la nevera y decir, es que aquí no hacen mercado, las parrillas están vacías. Es decir, es un poco eso. Yo entiendo todo lo demás, entiendo perfectamente que los políticos se metan sin esto, perfectamente que se agarren de un Facebook, de una cosa totalmente privada. Pero los tipos tienen la sartén por el mango. Ahora, que no es lo justo, que no es lo ético, que no es... Yo estoy de acuerdo, yo estoy 100% de acuerdo, pero debe haber soluciones. Porque si se sigue así, vamos a terminar en lo que estamos terminando. Ah, usted no me apoyó. Usted, mire, entonces resulta que uno tiene que decirle al político lo que quiere oír. No me parece justo. Entonces, tampoco. Entonces, como se dice acá en Colombia, comer callao. No. Pero entonces, si uno protesta, entonces le pasa, le vamos a quitar el contrato. Entonces, hay que ver la solución. Y la solución, para mí, es esa. Hay que meterse la mano al bolsillo y hay que hacer eso. No sé cómo. ¿Tiene dinero la federación para construir un campo, para construir una cancha? ¿Tiene dinero suficiente o no? No sé, eso sí no tengo ni idea. Pero Rodrigo sabe más, porque es más cercano a la federación que yo. No, yo pienso que la solución de Felipe, evidentemente, sería la ilusión completa. Ah, claro. Es una imposibilidad total, porque los recursos para tener un campo de práctica o tener un estadio privado de la federación, sería pues totalmente por fuera de las posibilidades económicas de la federación. Bueno, pues en esa medida, pues como dicen, prepararse para lo que se va a venir, porque van a seguir pasando eso. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo, me parece muy mal hecho, me parece todo, pero, o simplemente empecemos a ser más políticos, si se quiere ese término, que no me parece, porque, y tratar de que oigan lo que quieran oír, porque qué otra posibilidad hay. Porque fíjate, es que en una, seguramente hace unos años no, pero en una sociedad digitalizada al ciento por ciento, lo que aparece después del arroba, a nadie le importa, que es Facebook, que es el país de España, que es nada, el señor fulanito lo dijo, señor Mariano Arroba, y todo lo que es después del arroba, a nadie le importa. Lo único cierto es que el prefijo Mariano, ahí quedó, ahí quedó. Es cierto. Sí, gracias. Tú lo dijiste por Twitter, lo dijiste por Facebook, lo dijiste por tu WhatsApp, pero lo único cierto, hoy por hoy, cómo están cayendo los políticos, todos que se están yendo a la cárcel, por el WhatsApp. A todos les han agarrado el WhatsApp, y ahí está, usted lo dijo, ah sí, pero era mi WhatsApp personal, lo que sea, usted lo dijo, sea para la cárcel. A todos los están agarrados, es que esto funciona en los dos lados, es decir, funciona para lo bueno y funciona para lo malo, pero estamos digitalizados. Entonces, sí, ese es el problema, uno, por un lado somos, somos empresa privada, pero por otro lado dependemos del Estado para que nos den unos contratos a cinco años en términos muy favorables y no sé qué y tal. Entonces, pues, ¿cómo se hace? No sé, yo entiendo perfectamente el punto de Rodrigo, pero ¿cómo se hace entonces? O se toca volverse aquí, como se dice en Colombia, un lambemicas, y decirle todo lo que quiero ir al político de turno, o decir, no señor, yo para hablar duro no necesito de usted, y hablo duro, pero ¿cómo se hace? Pero si tú, si te están dando un contrato a cuatro años y, mejor dicho, yo quiero que entiendan también mi punto de vista, es decir, lo que pasa es que está ahí, hay un híbrido, en este momento hay un híbrido. De difícil solución, por lo que estáis diciendo, ¿no? De difícil solución, de muy difícil solución, de muy difícil solución. Efectivamente, porque yo lo veo también. Dame un segundo, vamos a intentar buscar esa solución. Yo os voy a contar aquí cómo funciona la Federación, que también tiene mucho peso y carga política, ¿no? Y se está intentando eliminar esa carga, pero no se consigue, y no sé, bueno, por comentarlo, ¿no? Pero recuerden, por cierto, hablando de campos de golf, que Cabanillas Golf es un campo excelente, aquí, nada, a 20 minutos de Madrid. Yo he jugado esta tarde, he disfrutado de un solecito estupendo, ya he tenido que jugar con manga larga, no se podía jugar con manga corta, pero he jugado nueve hoyos, nada más que nueve hoyos, con mi mujer y mi hija. Y es una bendición, es un campo bueno para niños, para señoras y para señores. Disfrútenlo, ahí tienen el mensaje y unas recomendaciones de Cabanillas Golf que estoy seguro les van a interesar. Cuídense y volvemos ya, ya mismo, ¿eh? Cuídense ahora. De vuelta estamos ya. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Te acompañamos 24 horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es Así como coaching-golf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android Sencillo, sin instalar nada y sin esperas Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores Te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año Escúchanos también en la web Juego-interior.es ¿Conoces la edificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy golfista, Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además, escucharás Coaching Golf Radio Mientras que lo haces Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio De nuevo aquí Espero que hayan escuchado como nosotros Todas las recomendaciones interesantes y apasionantes Incluida evidentemente la de la revista Soy Golfista Que pueden encontrar en Soygolfista.com.co ¿Verdad, Rodrigo? ¿Verdad, Felipe? Sí, sí, claro Dejan su correo y les llega Y también evidentemente aquí lo mencionamos constantemente Y lo recordamos ¿Cuál es la solución, señores? Está realmente Voy a decir jolobado por no decir jodido Está realmente difícil Porque los temas de comunicación digital Te pillan en un renuncio Por algo que Que evidentemente tiene parte De lo que está diciendo Rodrigo Pero también de la que tiene Felipe Y mira que yo no estoy metido en este asunto Que es que esto es público Y se hace público enseguida Y además si viraliza Todas estas cosas se viralizan de una manera Cuando haces un comentario de estos Me figuro que exponencialmente Y además dentro de todo lo que es El mundo del golf Que se habrá enterado Todo el mundo, ¿no? De esta situación Claro, claro ¿Qué solución tiene esto? Pues yo, digamos Muy rápidamente La solución la expuse Desde hace 40 minutos Yo creo que esa Debería ser la solución La otra solución Es que nos respetemos Unas Unas Barreras virtuales Digámoslo por decirlo De alguna manera Entre sobre lo público Y lo privado Creo que es casi imposible Tenemos el ejemplo De los Estados Unidos Tenemos el ejemplo Del señor Trump Que lo busca además Que está gobernando Por Twitter Pero por otro lado El hombre Toda su campaña La hizo con desinformación Estamos Mejor dicho Estamos en un mundo Digitalizado Donde cualquier cosa Que se diga Después de la De la arroba Ya no importa Que se dijo Vía Twitter Que se dijo Vía Facebook Que se dijo Que eso no hay que Tenerlo en cuenta Pero se dijo Entonces Pues entiendo Perfectamente a Rodrigo Pero digamos Que Rodrigo Está definiendo La vieja escuela Y lo entiendo Perfectamente Que una cosa Es la correspondencia Privada Que Y lo que uno Piensa Debe ser Digamos Totalmente aparte De las gestiones De la federación Estoy También totalmente De acuerdo Debería ser así En un mundo ideal Pero desgraciadamente Estamos en un mundo Digital De las fake news De la posverdad De todo ese tipo De cosas Que están saliendo Y cada vez Es más difícil Cada vez Es más difícil Tratar de separar Lo público De lo privado Por consiguiente El mal está ahí El mal está A mi modo de ver En cada Mejor dicho En tener Lo público Con lo privado Como una conveniencia Que le conviene A los dos Y resulta Que no le conviene A los dos Porque finalmente Cada uno Pues Tiene sus intereses Eso es lo que yo digo Y No sé Pues Rodrigo Yo sé que Se está de acuerdo Pero él está Definiendo El hecho como tal El acto Y en eso Si estoy de acuerdo Es indebido Pero también Entiendo la naturaleza Política De la cosa Es difícil Rodrigo A mi lo que me preocupa Es que Lo que decía el artículo Claro Es que Se puede quedar Lo que habríamos mencionado Al principio Un gran número De jugadores independientes Que no están Afiliados A ningún club Y un montón De escuelas de niños Sin sede Para poder Practicar el golf Yo creo Es la parte peor Porque estamos hablando De centros de personas Miles seguramente Que se quedan Sin posibilidad De practicar el golf Sin solución Hasta que esto se resuelva Construir un campo Cuesta tiempo Y dinero Alquilar otro Me figuro que será complicado Porque tampoco es que haya Tanta disposición Para conseguir una cancha Disponible en Bogotá De hecho Uno de los clubes Maseñeros También le quieren Quitar Como ya hablamos En algún programa Hace un año Aproximadamente Lo quieren quitar De ahí Convertir En apartamentos Y en pisos No me acuerdo Como se llama El club Maseñero De Bogotá No recuerdo Ah El country club El country El country Efectivamente El country club Entonces Pero yo creo que esto No lo quitan Mariano Como te digo Como es un problema Político Van detrás de la cabeza Eso es lo peor De alguien De la federación Pero pues obviamente Eso se va a terminar Arreglando Eso no Es la amenaza Es la amenaza Es que ese es el tema Es la amenaza De que Maestro O usted Pide disculpas O cambia de opinión O si se mantiene firme Se puede quedar sin campo de práctica Es decir Todo se personalizó Todo se volvió Una cosa de egos De cosa política Y como tú lo dices Muy bien Detrás de Están una cantidad De niños De jóvenes De adultos Que están jugando Que necesitan el campo Y precisamente Por eso Es que Es que pasó Lo que pasó Entonces Simplemente Yo creo que Al final del día Yéndole bien No pasa nada Se armó Yéndole mal Es que simplemente Un funcionario De la federación O los funcionarios X Que expresaron Esa Esa Digamos Esa Opinión personal Contraste político Por decirlo De alguna manera Van Van a cambiar O van a desaparecer O lo que sea Ojalá que no Porque lo están haciendo muy bien Y ahí es donde viene la injusticia Y donde viene todo Que estoy de acuerdo Con Rodrigo Estoy 100% de acuerdo Pero Si sacamos el tema Texticular ¿No? Conseguimos Que den un Un cambio Al tema Y no se enroquen Y hagan una manifestación pública Seguramente A través de Facebook O cualquier otro medio Seguramente Todo puede cambiar Claro Claro Son las mismas armas Pero al revés Se hace un firmatón Digamos De toda la federación De golf Respaldando No sé qué tal Y no pasa nada Seguramente Se acabó el problema Hay que responder Con lo mismo Es decir Si uno cae por Facebook También por Facebook Se puede Digamos Contraponer Ese suceso Pues No sé Porque elecciones municipales No tenéis dentro De nada ¿No? No Ah ¿Qué dices tú De la federación? No O elecciones políticas Que puedan cambiar Los políticos Se cambian Al día Yo no sé Rodríguez ¿Sabes? Sí Pero no es No es un tema Para discutir Públicamente Porque pues Es un tema De golfistas Claro Claro Nada más Sí 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 No Pero es Es así Así yo lo veo Pues es decir No Y siquiera Rodrigo puso En el tapete Como se dice Acá en Colombia Eso Porque es eso Es el Los hilos esos Que se van Manejando Y se van Enredando En una situación Que se vuelve Bastante Complicada ¿No? La política enreda Y si no que no lo digan A nosotros Con el señor Puch Demonio Que es la que nos La está liando Fijaros Así que Ahí está el ejemplo Ahí está el ejemplo Máximo Sí Bueno A ver si vemos jugar Al Barcelona En el campo del Bernabéu Lo que he escrito yo Que estaría simpático Oye ¿Qué más ha habido En la revista? Porque yo creo que Más o menos Esto está contado Contemos Tenemos cinco minutillos más ¿Qué tenemos más En la revista? Más que en la revista Lo más Impactante En el mundo Del golf Durante esta semana Fue el Triunfo en Shanghai La semana pasada De Justin Rose Yo no sé Si te diste cuenta Lo que sucedió Felipe Fue una de las personas Que me Que me hizo caer En cuenta De lo anecdótico De la situación Porque uno Sobre lo que sucedió Greg Norman Una caída así Creo Si no estoy mal En un medio Con Greg Norman Un campeonato del mundo ¿Qué fue lo que pasó? No La cabeza Al tipo Se le cambió Se le cambió el cerebro Yo no sé Que le pasó Le dio la vuelta Sí, sí, sí El tipo Eran unos Unos approach De A 30 yardas De De Green Un flop Lo que llaman Acá en Colombia Un helicóptero Y el tipo Le salía Le salía el flop Pero le caía en el búnker No llegaba Green Se quedaba cortito Cortito Exacto Lo que le pasa A un aficionado Por hecho Jugó como un aficionado De hecho Se hizo Como decir 80 O algo así 70 y pico Iba en la mitad Y ya tenía Cuatro golpes de más Sobre la cancha Y cuando terminó Terminó como en noche Ocho golpes más Una salvajada Mejor dicho Le hubiéramos podido Ganar los tres Si jugamos Contra dos piñones Lo importante Que es en todo Pero en este juego La cabeza Es como se te desce Entre un momento determinado Y no estés En lo que tengas Que estar Se acabó El golfe es increíble Además Que te enganchas Y te vuelves a enganchar Y te vuelves a enganchar Como Nos ha pasado a todos Pero también le pasa A los profesionales Acordaros El máster de este año Del año pasado Como se enganchó En el hoyo 13 Aquel Que las tiraba Trataba de llegar Al green Y nunca llegaba Si, si Es una cosa sorprendente Una cosa Parece que las bolas Estaban pinchadas Una cosa Si, una cosa Si Totalmente Si Yo no sé Esto ocurre Hasta en las mejores familias Exacto Si, si, si Y de las demás Rancia Bolenga En el mundo del golf Como la de Dustin Johnson Evidentemente Evidentemente Bueno, pues si Parece Os parece Lo cerramos aquí Os emplazo Para un próximo programa Cuando Y a Rodrigo Por haberme dado La oportunidad De participar En este programa Y bueno Ojalá Todo se solucione Y sigamos Con campo de práctica Patrocinado Por la Federación Y cedido Generosamente Por el Distrito Esa es la idea Buena idea Sería lo lógico Pero mantenernos Informados A lo largo De los programas Como Rodrigo Entra más Y Felipe Tú estás invitado Cuando quieras Evidentemente Y disfrutar Disfrutar Del golf En el campo municipal Que yo creo Que va a continuar Y en el campo De la Federación Y también En vuestros Respectivos clubes A los cuales Iré Y procuraré Hacer Un resultado De escándalo Sin problemas Siempre y cuando Mi cabeza Compartiendo con vosotros Y demostrando Mi grácil Y maravilloso juego Que últimamente tengo Cuidaros mucho Que ha sido Que ha sido un placer Amigos Un abrazo fuerte Y hasta el próximo programa Si os parece ¿Ok? Muchas gracias Señoras Señoras Volvemos La semana que viene Que este es el último programa De la semana Y nos vemos ya La semana que viene Cuídense Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido Y cuidado Situado en la zona Centro de España A 25 minutos de Madrid Los nueve primeros Hoyos de calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los nueve siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos tiradas En el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forza Un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico Un cambio en el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico Equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es Ahora podrías estar Escuchando el nombre De tu empresa O comercio Si quieres anunciarte En nuestra emisora Llama a nuestro Departamento Comercial Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El bestseller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir los imposibles El Departamento De Mariano Ángel Puerta Nadio 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 De Mariano Ángel Puerta De Mariano Ángel Puerta